Yo aquí cuidando a mi hermanito Estoy cuidando a mi hermanito Es el más bonito ¿Quién cuida a su hermanito? ¡Sí! ¡Sí, bebé! Tu hermana atraviesa, mira Eh, papi 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 ¡Ah, salud de mi rey! ¡Salud! ¡Salud, príncipe! ¡Ay! Mi rey le dio Estornudo ¡Qué lindos bebitos Le dio su mamá Uno de carnita Y otro de silicón Van a ir al kinder juntos los dos ¿Qué, papi? ¿Cómo le ves con tu hermana? ¿Cómo le ves con tu hermana? ¿Cómo le ves con tu hermana? ¡Ay! 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 Airmar se fue a la guerra Pum, 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 pum Que bella Airmar, Airmar Lo está cuidando su hermanita Gemelita